Quiero adorarte mi señor, vengo a adorarte Porque tú eres el Dios todopoderoso Eres quien me brindas gozo, paz, ternura, amor, bondad Quiero adorarte mi señor, vengo a adorarte Porque tú eres el Dios todopoderoso Eres quien me brindas gozo, paz, ternura, amor, bondad Nunca Dios mío cesará mis labios De bendecir tu nombre y de cantarte salmos Mientras yo viva señor te adoraré Porque en ti encontré el aliciente de mis años Nunca Dios mío cesará mis labios De bendecir tu nombre y de cantarte salmos Mientras yo viva señor te adoraré Porque en ti encontré el perdón de mis pecados Música 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 Cuán bello es mi señor poder adorarte Sentir en el alma el toque tierno de tus manos Oh Jesús rey soberano sentir tu fidelidad Cuán bello es mi señor poder adorarte Sentir en el alma el toque tierno de tus manos Oh Jesús rey soberano sentir tu fidelidad Dios mío, Dios mío recibe mi canto Mezclado con llanto de mi humilde corazón Música Quiero llenar tu trono de adoración Quiero llenar tu trono de adoración Que da el Espíritu Santo Dios mío, Dios mío recibe mi canto Mezclado con llanto de mi humilde corazón Quiero llenar tu trono de adoración Y sentir la santa unción Que da el Espíritu Santo Música Música Música